Soñé tanto con este momento, y estoy cerca a ti, al fin llegué, mi Pui Juan. Yo ya te he prometido, que por ti yo volvería, para jugar en los campos, junto a tu chocita. Tus trenzas y tolleritas, la vida, tu belleza, y tu sonrisa de un ángel, acaban con mi tristeza. El cielo, los cerros y flores, son testigos, del juramento de amor, que un día nos hicimos. Es mi niña bonita, la más preciosa, es mi niña bonita, hecha de nardo y clave. Su manchuquita, ña huinguna camaraya, su manchuquita, cuya yapa, huaytada. Los momentos que pasé contigo, quiero volverlas a vivir, eternamente. Yo ya te he prometido, que por ti yo volvería, para jugar en los campos, junto a tu chocita. Tus trenzas y tolleritas, la vida, tu belleza, y tu sonrisa de un ángel, acaban con mi tristeza. El cielo, los cerros y flores, son testigos, del juramento de amor, que un día nos hicimos. Es mi niña bonita, la más preciosa, es mi niña bonita, hecha de nardo y clave. Su manchuquita, ña huinguna camaraya, su manchuquita, cuya yapa, huaytada. Su manchuquita, cuya yapa, huaytada. Nunca más me alejaré, chiquita de mi puigua, ahora siempre, siempre estaremos juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!